Y de Elisa Bonelli de Calventi, fue una bióloga en la República Dominicana, así como del Instituto de Biología Marina y de la Fundación Dominicana para la Investigación Marina. Nació en Santiago de los Caballeros el 10 de septiembre de 1931 y murió el 3 de julio del 2022. Estudió en la Universidad de Columbia en New York. Su aportación fundamental fue la creación del primer santuario de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte. Considerados como primer biólogo marino a Aristóteles por haber realizado la primera clasificación de los seres vivos, aquellos que hacen y surgen de la materia inerte. Entre sus pensamientos estaba, es el momento para tomar el liderazgo y profesionalizarse en la investigación que produzca conocimiento para el desarrollo del país y productos nacionales. Es hora de que las jóvenes se apropien de las nuevas tecnologías y conozcan de la nueva forma de desarrollo. Tener la mente abierta para la investigación. No tener que admitir que no sabes. Hay tiempo para aprender. Estálogo en el clasificación. No tener que admitir que no vivir y no tener que vivir.